¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Yo los espero en un momento más para darles toda la información del pronóstico meteorológico, temperaturas, ambientes y condiciones de cielo que predominarán para hoy de acuerdo al servicio meteorológico en el estado de Veracruz. Así que estén muy al pendiente. Vamos a iniciar esta tarde como se debe, bien informados, bienvenidos a las noticias. Regresamos contigo, Carla. Regresamos contigo, Carla. Regresamos contigo, Carla. Temperaturas, ambientes y condiciones de cielo que predominarán para hoy de acuerdo al servicio meteorológico. Comenzamos en la zona norte del estado. En Tampico tendremos una máxima en esta tarde de 32 grados al igual que en Pánuco y 31 grados en Tuxpan y en Poza Rica. En general en toda la zona norte del estado, ambientes calurosos en esta tarde de lunes. Condiciones de cielo igualmente en toda la zona norte. Tendremos cielos despejados a medio nublado. En la zona de montaña, Martínez de la Torre, ambiente caluroso con máxima de 31 grados Celsius. Jalapa y Orizaba con 22 grados como máxima en esta tarde, ambiente templado. Y en un ambiente cálido en Córdoba con máxima de 25 grados. Cielos despejados a medio nublado en Martínez de la Torre, Córdoba y Orizaba, mientras que en Jalapa predominará un cielo mayormente nublado. En la zona conurbada, Veracruz, Boca del Río, tenemos un cielo mayormente nublado con lluvias intermitentes. Esto durante el resto de este día. 30 grados la máxima, ambiente caluroso, sensación térmica de 37 grados, sensación térmica muy caluroso. Y como les comentaba, se esperan precipitaciones hasta que termine este lunes y los siguientes tres días. También se esperan precipitaciones este temporal de lluvias en el estado de Veracruz y en la zona costera debido al paso de la onda tropical número 23. Y también en combinación con bajas presiones martes, miércoles y jueves, lluvias durante el día. Así que tomen precauciones, pero durante las tardes tendremos ambientes calurosos. Vamos ahora precisamente a las condiciones de visibilidad en la zona conurbada, Veracruz, Boca del Río, a 16 kilómetros, humedad del 87 por ciento y nubosidad del 79 por ciento. Así es que bueno, ya lo saben, están informados acerca del pronóstico meteorológico. Tomen sus precauciones, pero sigan pasando una excelente tarde. Y bueno, vamos a continuar con más información. Les quiero comentar que Centro Universitario Hispano Mexicano. Vamos a continuar con más información en las noticias. Yo les mando un beso.